Y el fiscal del condado de Los Ángeles anunció hoy el arresto de un hombre acusado de hacerse pasar por un agente de la policía. Y el sujeto presuntamente abusó sexualmente de al menos dos mujeres y dos. Y los investigadores sospechan que podrían haber más víctimas. Luis Treto nos tiene más detalles de esta investigación. Luis. Enrique Alejandra, buenas tardes. Los investigadores no solamente están buscando a más víctimas, sino también a un buen samaritano que intervino durante el ataque de una de estas mujeres. El sospechoso, aseguran las autoridades, cuenta con un largo historial criminal. Martín López, de 55 años, es acusado por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles de interceptar a una mujer que caminaba hacia su vehículo en Long Beach el pasado 27 de diciembre. López, según los detectives, portaba una placa dorada y le dijo a la víctima que era policía. Le ordenó a la víctima abrir la puerta de su coche y sentarse en el asiento de pasajero. Y ella obedeció creyendo que era un oficial de la ley. López afirma que los investigadores procedió a pedirle el bolso a la mujer y su teléfono, provocando que la víctima tratara de irse, pero entonces el sujeto le habría mostrado una pistola. López agredió sexualmente a la víctima mientras que fingía registrarla. Fue durante el registro que un buen samaritano que pasaba por la calle intervino, provocando que López huyera de la escena. Estamos tratando de localizar a esa persona y él también puede ponerse en contacto con la policía de Long Beach. Martín López, que cuenta con antecedentes penales por crímenes violentos y sexuales, había terminado su libertad condicional el año pasado. La policía dio con su paradero el jueves gracias a evidencia forense y el número de placas del vehículo que conducía. Los investigadores presumen que podría haber más víctimas. Durante un seguimiento de la investigación, identificamos una segunda víctima en la ciudad de Los Ángeles, dijo. Los investigadores además señalan que al efectuar una orden de cateo en el hogar de López, encontraron la placa con la que se hacía pasar por policía y esposas. El acusado está detenido con una fianza de 2.4 millones de dólares y de ser convicto enfrenta varios cargos. Enfrenta 75 años a cadena perpetua en prisión estatual. También en Long Beach, la policía anunció el arresto de Charles Larry Matthews, de 56 años, una persona sin hogar que cometió al menos tres casos de abuso sexual entre el 4 al 6 de enero de este año, sobre las calles El Molino, Atlantec y Alamitos. En este caso, los investigadores presumen que también podría haber más víctimas. En ambos casos, los investigadores piden a cualquier persona que haya sido víctima de los acusados a comunicarse con Crime Stoppers, llamando al 1-800-222-TIPS. En vivo desde Los Ángeles, Luis Treto, Noticiero Telemundo 52. Gracias, Luis, por todo este reporte.